La Iglesia de San Francesco de las Carpas La historia del nombre de la Iglesia es muy curiosa y se refiere a una antigua leyenda popular. Se dice que en 1222 a San Francisco de Asís, que fue enviado a Tierra Santa y fue recibido en leche, los ciudadanos fieles le pidieron que dejara un recuerdo de su paso y el santo consintió en darle su sándalo. En el oratorio, donde según la tradición vivió el santo de Asís, hay numerosos frescos del siglo XVIII, restaurados en el siglo pasado por Pascuale Grassi y que representan varias etapas del viaje espiritual del Flaile. En 1874, el investigador del Salento, Cosimo de Giorgi, estableció el observatorio meteorológico dentro del campanario y posteriormente un centro de vigilancia para una red de pluviómetros establecida en 1877. Actualmente, el interior de la iglesia es una cruz griega, cruzada por dos órdenes de pilastras. Conserva sólo cinco de los diez altares originales. El más llamativo es el altar mayor, coronado por la estatua de papel maché de San José con el Niño, que data de 1833. Entre los altares aún en pie está el dedicado a San Francisco de Asís, ubicado en el brazo derecho del transepto y atribuible al escultor Pascuale Simón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!